Los murios son una puta pasada. ¿Quién es el señor Máxima? ¿Te estás riendo de mí? Me siento el puto amo de la feria. ¿Te estás riendo de mí? ¿Te estás riendo de mí? No es la primera vez que estoy rodeado, ni será la última. Creo que tenemos que ir al sitio. Creo que tenemos que ir al sitio. Ni siquiera sabéis lo que estáis haciendo, ¿verdad? ¿Tú eres el señor Máximo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me rito! 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 ¡No me rito!